Un gusto saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo. Mire, en tiempos antiguos, cuando en las grandes ciudades llegaban invasores con el deseo de querer saquear y hacer daño a la población, las comunidades se vieron obligadas a buscar protección y para ello se hizo muy común la construcción de castillos o fortalezas. Desde allí se podían resguardar de sus enemigos y cuidarse de ser saqueados o caer prisioneros. Si había una guerra, el pueblo se guardaba entre el castillo con las provisiones necesarias. Además, hombres de guerra se ponían como defensa para custodiar al pueblo y con el tiempo sus enemigos se desalentaban al no encontrar cómo entrar. Los castillos se convirtieron en fortalezas de defensa en tiempos de guerra. Pues, ¿sabe algo? En nuestra vida, usted y yo también enfrentamos batallas, luchas, situaciones que se levantan a querer dañar, a querer destruir, a querer robar la paz de Dios, la fe y la esperanza. Y frente a esas situaciones, frente a esas luchas, frente a esas batallas, frente a esas guerras espirituales que todos libramos, usted y yo tenemos una arma poderosa para impedir que el enemigo entre, haga daño y destruya la bendición de Dios. Y esa arma de la cual hablamos hoy la menciona David en el Salmo 18. Mire, este Salmo fue escrito como un cántico de alabanza y agradecimiento de David a Dios por haberlo librado de todos sus enemigos. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, David fue un hombre que le tocó librar muchas batallas, no sólo contra los enemigos de toda su vida, los filisteos, sino aún contra su propio suegro que lo buscó muchas veces para matarlo. Por esa razón, desde muy joven, a David le tocó huir para evitar ser asesinado por él, por el papá de su esposa. Y luego, muchos años después, fue su propio hijo el que quiso matarlo para quedarse con el trono. Y David también huyó frente a esa situación. Dice el segundo libro de Samuel que David tuvo que huir mientras Absalón, su hijo, con engaños, afirmaba su reino. En otra ocasión, su propio pueblo lo iba a pedrear. En fin, a lo que quiero llegar el día de hoy, mi amiga y mi amigo, es que a David le tocó enfrentar muchas batallas. Y cuando Dios lo libró de todas ellas, escribe el Salmo 18. Y escuchen lo que dice el verso 1 y el verso 2, que son los textos donde me quiero centrar. David dijo, te amo, oh Dios, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, Dios mío, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Sabe algo? Así como David fue un hombre que enfrentó muchas batallas, muchas luchas. También fue un hombre que supo mirar a Dios. David sabía dónde refugiarse. David sabía muy bien cuál era el secreto de la victoria. Y era que David sabía ver a Dios en los tiempos de duras pruebas. David sabía que así pasara por tiempos difíciles. Escuche esto. Dios era su fortaleza, su roca, su castillo. Y después vuelve a repetir en el verso 2, mi fortaleza. Y también dice que David miraba a Dios como su escudo. Y cierra el verso 2 diciendo, mi alto refugio. Mire el secreto para salir victorioso en medio de las duras pruebas, en medio de las fuertes luchas, es mirar a Dios de la manera correcta. Le pregunto hoy, en medio de la situación que está viviendo, ¿cómo está mirando a Dios? En medio de la situación que ha vivido últimamente, ¿cómo está mirando a Dios? Pues le invito para que vea a Dios como lo miraba David, como su fortaleza, como su roca, como su castillo, como su escudo. ¿Y sabe qué tienen en común todas esas cosas? Que en todo, en fortaleza, en roca, en castillo y en escudo, nos está hablando de un lugar de refugio. Mire, la roca es algo que nadie puede mover. Imagínate, estás protegido en la roca que es Dios. Él es inamovible. En él estamos seguros. Nada ni nadie lo podrá mover. Y estamos protegidos en la roca que es Dios. En medio de los momentos difíciles, vea a Dios como su roca. Si hasta ahora no lo ha hecho, véalo así y se dará cuenta que eso fortalecerá su fe y cambiará la perspectiva de la situación que está viviendo. Ahora, la fortaleza y el castillo es un lugar seguro donde el enemigo no puede entrar. Y hay que aprender a ver a Dios de esa manera, como nuestra fortaleza, como nuestro castillo. En medio de la situación difícil, entremos en la presencia de Dios, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos libra de la mano del enemigo. No está diciendo que el enemigo no va a atacar. Si el enemigo puede atacar, se pueden levantar situaciones difíciles, pero si estamos en Dios, estaremos en un lugar tranquilo, en un lugar seguro. Un escudo es un arma de defensa que usaban los soldados y con ella se cubrían de cualquier ataque del enemigo. Le repito, mi amiga y mi amigo, en medio de los temores, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la adversidad y en medio de la dura prueba, miremos a Dios como lo miraba David. Hagamos de Dios nuestra roca, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro castillo y nuestro alto refugio. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites vivir. Gracias por esta palabra, Señor, que nos regalas hoy de ánimo, de fortaleza, de fe y de esperanza. Ayúdanos, Señor, para verte de la manera correcta en tiempos difíciles, para verte como nuestra roca, como nuestro escudo, como nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, para no huir en medio de las situaciones difíciles, para no hablar mal en medio de las situaciones adversas, para no quejarnos, para no lamentarnos. Ayúdanos, Dios, para no soltarnos de tu mano cuando las situaciones difíciles se levanten, sino al contrario, refugiarnos en ti, acercarnos a la roca firme que eres tú, Señor. En ti estamos seguros, en ti estamos protegidos. Señor, fortalece a cada persona que se une con nosotros en este tiempo de oración. Levántalos en la fe. Ayúdalos, Señor, a salir adelante. Hoy declaramos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que entregaste tu vida en la cruz para perdonar nuestro pecado y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Permítame, mi amiga y mi amigo, hacerle la siguiente invitación. Hemos preparado un video estreno y una transmisión especial para este domingo 4 de julio, 10 de la mañana, hora de Colombia. Estaremos hablando de señales. Sabe que así como en la carretera, hay señales que nos guían a nuestro lugar de destino, también en nuestra vida diaria. Dios pone señales que nos ayudarán también a eso, a llegar a nuestro lugar de destino. Pues este domingo, en un video estreno y una transmisión especial y con un invitado especial y desde la Virginia Rizaralda, estaremos hablando de eso, de aprender a captar las señales de Dios. Recuerde, 10 de la mañana, hora de Colombia, 10 de la mañana, hora centro en Estados Unidos, 11 de la mañana, hora este y hora de Venezuela, 8 de la mañana, hora pacífico, 9 de la mañana, Guatemala, Costa Rica y México, 12 del día Argentina-Chile, 5 de la tarde España. Este domingo 4 de julio, a través de nuestro canal de YouTube, no se encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Recuerde, mi amiga y mi amigo, en YouTube encuentra cientos de devocionales como estos y en los últimos 25 segundos del video encontrará un enlace que le permitirá descargar este audio en MP3 a su computador o a su celular Android y desde allí compartirlo con sus contactos. Recuerde visitarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Telegram y en nuestra página web www.rodrigorriaño.com. Un abrazo y bendiciones para todos.